Hola. Hola a todos. Primero que nada, gracias a mi esposa, todo el equipo de MCR por permitirnos estar aquí otra vez más. Hoy vamos a hablar de una historia muy hermosa, que es la historia del parto de Hermes. Yo puse la historia de mi parto, pero en realidad es la historia de su parto. Y la última vez que hicimos un en vivo, yo y Rosy, fue el día del parto. Así que llevamos dos años y medio sin hacer un en vivo. Y queriendo hacer un en vivo sobre esta historia. Yo soy Rosy, y en mi casa fue donde sucedió todo. Ella es Rosy, es mi amiga querida del alma. Nos conocimos agosto, septiembre, octubre, dos meses antes de que yo pariera. Y nos conocimos porque ella es la mamá de un estudiante de la escuela donde Nick estaba enseñando música. Y yo quería hacer un video con todos los videos de los amigos de Nick, felicitándole para su cumpleaños el 12 de agosto. Y mi suegra me dio el número de Rosy, nos conocimos, le pedí el video, ella me mandó el video. Y nos quedamos en contacto. Empezamos a mandar unos mensajes vocales de 20 minutos prácticamente. Y un día ella vino a la casa para verme, para conocerme en vivo. Y me estaba contando su historia. Y me recuerdo que te pusiste a llorar. Y yo, esa mujer está llorando. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Pero desde aquel momento me sentí como, wow, si ella se siente libre de ser tan vulnerable, es como que desbloqueó algo en mí. Entonces… Definitivamente la conexión fue, yo diría, instantánea. Cuando nos conocimos fue algo como que si nos hubiésemos conocido toda la vida. Y primeramente quiero también darle gracias a Nick, al esposo de ella y al papá de Hermes, que a través de él fue que nosotros nos encontramos, que nos conocimos. Y él también es la otra parte del creador de esta criatura tan hermosa, tan divina, que ha venido a nuestras vidas a alumbrarnos, a enseñarnos y a verdaderamente … Ya voy a empezar a llorar. Y a permitirnos estar aquí y tener esta relación tan hermosa que tenemos, que más que nada no hay ninguna seriedad entre nosotros nunca. A veces sí, pero a veces no. Y de verdad que quiero darle gracias a Trump, porque fue por Nick que nosotros hicimos la conexión y nos hemos mantenido tan firme. Y también gracias a MCR y a Nicolás Padilla, porque darle la oportunidad de hacer esto aquí en este estudio tan hermoso, que estamos en Wynwood, en vivo, y él nos ha ayudado a preparar todo esto. Y sin él esto no hubiese sido posible. So, thank you, Nick. Es un sueño. Un sueño hecho realidad. En serio. Bueno, entonces, el día en que nació Hermes, nosotras teníamos planeado un directo… No, tiene que ir más para atrás. Vamos a empezar desde el principio. Ok, vale. Entonces, empezamos desde el principio, ¿verdad? Sí. ¿Cómo nos conocimos? Ajá. Bueno, nos conocimos a través de Nick, pero lo que pasó fue… estábamos conversando en el teléfono un día, yo estaba sentada en mi balcón, me recuerdo, y ella estaba desesperada porque ella se sentía como muy embarazada y ella quería… estaba loca por hacerse un baño, un bath, ¿no? Ajá. Y me comenta ahí a mí de que ella estaba loca por hacerse un bath y yo le comento, yo llevo cuatro años en esta casa teniendo una bañera donde me puedo hacer como un… ¿cómo se dice? Como un baño. Ajá, un baño. Y nunca lo he hecho. Y me dijo, pero tú estás loca. ¿Cómo es posible que tú no… Nunca lo he hecho. Entonces, al poco rato, en la conversación, me dijo… Rosy, me llegó un pensamiento raro. Y nosotros no nos conocíamos mucho, llevamos como una semanita conociéndonos. Y yo le dije, Rosy, tengo un pensamiento raro. Y yo no se lo quería compartir porque decía, esa va a decir, esa mujer está loca y se va a ir, me va a bloquear en WhatsApp, no va a querer tener nada que ver conmigo. Y ella me dice, cuéntame, ¿qué pasa? Y yo, ¿lo hago o no lo hago? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me diga que eso es loca. Y bueno, ya. Pero le mandé un mensaje vocal diciéndole, Rosy, tengo un pensamiento raro. ¿Tú crees que puedo parir en tu bañera? Y yo empecé a meter brincos por todo mi apartamento, corriendo, no podía creer lo que me estaba preguntando, lo que me estaba pidiendo. Para mí fue como algo tan impactante, tan importante de que ella se sintiera con esa confianza y comodidad de querer hacerlo en mi casa. Y por supuesto que inmediatamente, sin ni pensarlo, le dije que sí. Y yo, ella está loca. Yo iba a ser la loca, pero dije, no, no puede serla. Ella me llamó, no me acuerdo, pero estábamos al teléfono, ella estaba llorando. Y yo, ¿estás segura? ¿En serio? ¿Sí? ¿Estás segura? Me acuerdo que ni que estaba trabajando. Y tú me habías dicho, yo ni le he preguntado a mi esposo. O sea, me tienes que dar un chance porque esto lo estoy planificando sin decirle nada a él. Entonces, ahí fue donde comenzó todo. Ahí fue el principio de nuestra amistad como fuerte. Como, wow, yo puedo contar con ella, ella puede contar conmigo. Y bueno, entonces fuimos a ver su casa. Bueno, ella me había mandado un video de la bañera. Y yo me di cuenta, wow, esa bañera no es solo una bañera normal, sino es también más ancha de una bañera normal. Porque hasta aquel momento, yo tengo que decir que yo hice, no estuve ningún ginecólogo, no hice ningún chequeo con ningún ginecólogo durante todo mi embarazo. Estaba como muy buscando encontrar mi conexión con el niño, mi conexión con mi propio cuerpo. Y entonces no quería como la intervención de nadie. Pero la semana 37 por ahí, más o menos alrededor de cuando la conocí, conocí también a una partera aquí de Miami que me dio mucha confianza. Y ella me apoyaba en mi deseo de parir en casa, en la bañera. Porque todos los demás, claro, era más difícil para ellos apoyarme porque tenían mucho miedo. Entonces, yo tenía esta visión que quería parir en la bañera, pero en el apartamento donde estábamos en aquel entonces había una ducha. Jamás hubiera imaginado cómo las cosas se iban a dar. Entonces, lo que pasó fue que fuimos en su casa una sola vez para ver la casa y vino también la partera para ver la casa, para ver a dónde parquear y cómo funcionaba todo. Y era no solamente una casa cualquiera, sino que ella tiene la palabra amor en inglés, love, en todos los lugares. Tiene corazones en todos los lugares. Yo estaba como, wow. Hasta en su cuarto, donde ella duerme, tiene una alfombra en el suelo. Como es un suelo de alfombra. ¿Por qué digo eso? Porque solamente Dios sabe que a mí me encanta el suelo así. Yo lo odio. Pero es lo que hay. Pero no importa. Pero esa es nuestra relación, ¿no? Somos iguales, pero no desiguales. Pero eso es lo que lo hace tan hermoso. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Que el día 20 de octubre teníamos planeado un en vivo, un directo, porque ella me había hablado de su historia, de la historia de su hijo, que él es ciego. Entonces, ella lo apoya mucho en desarrollar todas sus otras habilidades. Ese niño, si quieres, tú cuentas qué es lo que hace tu hijo. Bueno, ¿qué es lo que no hace? Exacto. Es la cosa. Él, súper, él hace de todo. Y también ahí fue donde conocimos a Nick, porque él estaba en el programa en el Lighthouse for the Blind, y Nick era, en ese momento estaba en el programa de música de verano. Y Nick ha sido un mentor para él también, que lo ha orientado muchísimo y lo sigue ayudando. Y Nick se convirtió en una parte muy importante y muy imprescindible de nuestras vidas, porque él lo ha guiado muchísimo, lo sigue guiando y lo sigue ayudando en todo paso. Y él es un músico, produce música, toca como cinco diferentes instrumentos. Y estábamos haciendo un vivo también para hablar sobre el awareness, ¿cómo se dice? La conciencia. De cómo lidiar o actuar o participar con un niño no vidente. Y entonces estábamos en ese live nosotros ese día, que ella me permitió el espacio para hablar sobre eso, para poder educar y informar a las personas que no conocen de una persona no vidente y que nunca han estado con una persona no vidente, de cómo tratarla, cómo la manera que se maneja él, lo que le gusta, lo que no le gusta. Y cómo dar como información a la comunidad y a las personas como para que se hable más sobre esto, porque es muy importante. Y ella me permitió el espacio en ese entonces en un vivo. Y pero en ese en vivo era el día que ella estaba supuesta, era el due date que estaba supuesta a dar a luz ella. Y ella estuvo en ese en vivo conmigo casi dos horas. Está puesta en mi página, si van a mi Instagram, ahí lo pueden ver. Y ella poquito a poquito durante la entrevista, ella estaba haciendo así, y haciendo así, y haciendo así. Me sentía malita. Y entonces yo, ella decía en el interview, discúlpenme que ya estoy ya en mi último momento, que me siento... Pero yo la vi a que ella iba como descendiendo y yo decía, oh my God, entonces yo le mando un mensaje, are you okay? Entonces, nada, fue tan valiente que se permaneció en esa entrevista, a pesar de que se estaba ya sintiendo con los síntomas de que ya estaba como contrayendo, right? Ya se estaba sintiendo mal. Pero ella permaneció hasta el final, y cuando colgó me mandó un mensaje y me dijo, creo que es hora. Yo estaba en mi oficina, y a esa hora a salir corriendo, porque eran como las nueve de la noche. Ah, ¿tú sabes en la oficina? Yo estaba en la oficina. Oh, wow. No en vivo de la oficina. Salí corriendo para mi casa, porque yo quería, yo tenía cosas preparadas para ella, para cuando esto sucediera, pero pensando que tenía tiempo, y ahí llegué a empezar a preparar, le puse velitas y le puse cosas en preparación para poder recibir a Hermes y a ella y a su esposo en este momento tan importante. Eso entonces. Fue una ceremonia, porque cuando llegamos ahí, estaban las velitas, estaba bienvenido Hermes, en una pantallita, estaban todas las cositas para Hermes, todas las cositas para mí, para Nick, y algo no solamente nos dejó parir en su casa, sino que ella se fue en un hotel durante una semana entera y nos dejó allí. Le di el espacio total para que ellos pudieran de verdad estar en ese momento. Yo secretamente siempre me quise quedar durante el parto. Yo no fui capaz de nunca preguntarle o pedirle a ellos que me dejaran quedar, pero cuando ella empezó, ya la contracción es fuerte, y ya que vi que todos estaban ubicados, estaba, tú sabes, las amistades de ella, el esposo. Yo le dije, yo me voy, y ella, otra cosa. Silvia es italiana, es de Italia, y su mamá está, y su papá y su familia están en Italia, no están aquí. Entonces, ella está aquí con la familia de su esposo, y todos nosotros que la queremos tanto, pero no estaba su mamá. Entonces, ¿qué pasa? Que ella, cuando yo le dije a ella, me voy, voy a dejarlo solos, ella me dijo, lo único que me recuerdo es que yo estaba llorando, y me dijo, por favor, no te vayas. Y eso para mí fue algo muy, como muy importante, muy profundo, porque ella me permitió el espacio para yo poder quedarme, y me quedé durante el parto entero, que fueron 14 horas. Y fue una de las experiencias más hermosas, más impactante, más profunda que he vivido en mi vida entera, de verla a ella, ese momento, en todas estas horas así, literalmente, con dolores, gritando. Tuve que poner una carta, una nota en mi puerta, en mi apartamento, que decía, por favor, tengo una mamá como en parto activo, please, perdónenme el ruido, porque los vecinos pensarían que me estaban matando, estábamos matando a gente en el apartamento, porque los gritos eran bastante fuertes. Y ella me permitió quedarme, y para mí eso fue como algo tan grande, que creo que ahí fue donde, si teníamos una conexión, la conexión, nos como que chocamos así, de verdad, profundamente, en nuestra amistad de ahí, creció a otro nivel. It was like, a otro nivel, pienso yo. Yo me acuerdo ese sentimiento de, no, ella no se puede ir, yo no lo puedo hacer, si ella se va, no lo puedo hacer. Entonces, saben, siempre queremos como no molestar a la otra persona, pero en aquel entonces yo no estaba pensando, ay, pobrecita, igual la molesto, si le pregunto de qué darse, no, no, yo se lo voy a pedir. Y sí, fueron 14 horas de contracciones, porque no me estaba dilatando, y llega un momento en que la partera dice, es tiempo de ir al hospital, porque no te estás dilatando. Y yo estaba en este espacio de, seguía vomitando, seguía en contracciones como cada minuto, y vomitando cada vez que tenía contracciones, aunque no tenía nada en el estómago. De repente llega la amiga, llega mi amiga Dula, Alicia, también parte fundamental de este parto. Ella salvó el día, literalmente. Ella me permitió tener la posibilidad de hablar de una historia hermosa de parto, y no de una historia traumatizante, porque mi último deseo, ni siquiera deseo, lo último que hubiera querido hacer era ir al hospital. Pero si era necesario, bueno, si la partera lo dice, pues lo hacemos. El problema ahí es que ella vive al último piso de Rascaciel. Entonces yo dije, ay, el tiempo que cogemos todas las cosas que necesitamos, y bajamos del ascensor, y salimos en el carro, yo voy a parir en el carro, porque sentía como que ya estaba, ya estaba lista. Suerte que vino mi amiga, y ella, Alicia, me hizo un par de movimientos, gritó conmigo, me apoyó, me hizo conectar. Fue un masaje. Fue un masaje que te hizo un masaje. Muy delicadito. Y me hizo conectar con el niño, decirle, hablarle al niño, y de repente siento que estoy empujando. Pasaron como 10 minutos, ni siquiera 10, 15 minutos, y sentía como que estaba empujando, y la partera se asustó, porque dijo, no tendrías que sentirlo, porque no estás dilatada. Entonces me midió otra vez, y estaba a 10 centímetros, o sea, lista para parir. Y rapidito pusieron la bañera, y con agüita caliente, y en una hora parí. Y fue algo. Entonces yo, con mi teléfono, logré llamar a su mamá por FaceTime. Y... I have toilet paper here. Su mamá, en el FaceTime, le decía, yo entendía, porque eran, te amo, hija mía, y fue, en voz bajita así, le fue susurrando a ella, tú puedes, tú eres grandiosa, tú puedes, tú puedes. Y eso nunca se me va a olvidar. La mamá llorando, yo llorando, todos estábamos en el baño mío de mi casa, todos literalmente, la muchacha con la cámara, su esposo, ella, yo, con el teléfono. Aquello parecía como un riadrillo. Y entonces ahí me mantuve, la mamá de ella logró poder ver el parto completico. Y esta mujer tan maravillosa, casi a lo último ya, la partera estaba ayudándola, ¿no? El bebé estaba ya coronando. Y la partera, ella estaba, ella estaba, like, like, I got this, like, yo quiero sacar a mi hijo, yo quiero que esto pase a través de mí. Y ella tan valientemente, porque ella pasó tanto, como estaba ya débil, 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 ella hizo así, dijo, ¿que te ayudo? Y le dijo, no, yo quiero. Y ella solita hizo así, sacó a su bebé, y, like, no sé cómo lo logró, yo lo único que sé es que yo pensaba que, like, yo en ese momento la vi como, como una diosa, no sé, como una mujer superhéroe, porque en mi vida, número uno, nunca había visto un parto en vivo así. Y en segunda, verla a ella después de todo lo que había atravesado por tantas horas, que todavía tenga la valentía, pero pienso yo que eso es el poder de una madre, ¿no? El amor de una madre, la fuerza que le da a uno cuando uno está dando a luz, sabiendo que traes una creación dentro de ti, que la vas a sacar al mundo, y que la va, es algo tan profundo, y la fuerza que le da a uno, que le dio a ella, de poder lograr eso. Sale el bebé, y ella está, como si no hubiera un mañana, tranquila como una lechuga, ella estaba feliz, riéndose, y yo dije, yo no puedo creerlo, like, ¿quién eres? ¿Cómo es posible que tú hayas logrado esto? Y te están tranquila. Y eso fue, pero ahora comparte tú, 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 sentimiento otra vez, porque en realidad es por tu parte. Bueno, lo que quiero decir, es que para mí ha sido muy importante, que alguien creyera en la visión, regresando a nuestra relación, a la amistad que tenemos yo y Rosy. Cuando yo le dije, y de nuevo, llevaba como una semana conociéndola, que tenía esa visión de parir en casa, en una bañera, ella siempre me apoyó, desde el momento número uno, jamás me dijo, ay, pero no tienes miedo a hacer eso, y ella, tú hubiese una cesárea, ¿cierto? Sí, entonces no es que habló desde la experiencia, no, mira, yo lo hice, tú también lo puedes hacer, sino que, si tú crees que lo puedes hacer, yo ahí contigo, ¿no? En cualquier cosa te puedo apoyar, aquí estoy para ti. Y bueno, hay tantas cosas que ella hizo para nosotros, para mí, para el niño, para mí, para toda la familia, que no hay, tendríamos, necesitaríamos como dos semanas, para hablar de todas las cosas. Cosas que no son, solamente cosas materiales, ¿no? Como cosas desde el corazón, desde lo más profundo del alma. Pero el apoyo, para mí fue fundamental, porque me acuerdo que mis suegros, que los quiero mucho, ellos son muy como, muy mentales, ¿no? Y dado que también son universitarios, y mi suegro es, enseña la universidad, y casi es médico, me decía, ¿sabes? Si el niño se queda cuatro segundos sin oxígeno, puede morir, tú también te puedes morir durante el parto, ¿no? Entonces, y muchas personas también con el mismo miedo de, te puedes morir, te puedes morir, te puede pasar algo, el niño se puede quedar, entonces, en lugar de, ella, en lugar de darle voz, a la voz del miedo, apoyó la voz de la esperanza, la voz de, sí, tú puedes, claro, claro que sí, todo va a salir bien, la voz de la fe, la voz de la confianza, que es lo más importante que uno puede hacer, en un momento tan frágil, en un momento tan delicado, que es el momento de dar a la luz, ¿no? O también, en momentos delicados de la vida en general, entonces, para mí eso fue fundamental, porque sabía que no importa qué es lo que pasaba, cuando yo le hablaba a ella, como que me recargaba de esta fuerza que necesitaba en aquellos momentos, y yo tengo el video completo de la última hora y media, hora y 45 minutos del parto, entonces tengo toda la parte en la bañera, la primera parte, en donde, bueno, son prácticamente solo gritos, y la segunda parte, la segunda media hora, en donde, una de las dos parteras, porque, ¿quién estaba ahí? Estaba mi amiga, que estaba tomando fotos, que hicimos un intercambio, yo le había regalado un pendiente, de los collares que yo hacía, unos años atrás, y no tenía como por pagarme en aquel momento, yo le dije, no, tú te quedas con este, ese es para ti, y me dijo, un día cuando necesitas fotos, yo voy a estar allí, y el día era el día del parto, estaba Nicole también, estaba Nicole, mi amiga Nicole, que ahora tiene su niño, que ella también es una mujer hermosa, me apoyó también, me acompañó durante todo el embarazo, antes del embarazo, durante el embarazo y después, Alicia, mi amiga, que también es Dula, que me cambió todo el parto prácticamente, y después estaba la partera, la asistente de la partera, que llegó al último, los últimos 30 minutos, y después estaba Rosy, ¿cierto? ya, y Nick, entonces éramos siete en total, allí, en el bañito, y más, además estaba mi suegra, mis suegros, y mi madre por teléfono, por videollamada, exacto, es verdad que tú suegra también, sí, ella estaba con dos teléfonos, ¿eras tú que tenía los dos teléfonos? Creo que yo tenía uno, y sí, creo que, sí, tú tenía los dos, creo que tenía los dos teléfonos, sí, sí, y entonces ella me apoyó hasta el final, y sabía que cualquier cosa que hubiera pasado, yo podía regresar a Rosy, decirle cómo yo me sentía, eso es lo bueno, ¿no? de esta amistad, que yo no tengo que fingir, yo le puedo decir, cómo estoy, sea como sea, no es, es un amor incondicional, que se tiene, podemos a veces ni hablar durante dos semanas enteras, ¿cierto? No creo que pase tanto, bueno, pero igual no vernos, porque no nos hemos visto cuando estaba yo en Italia, pero seguimos en contacto, pero el punto es que no es que estamos todos los días allí necesariamente hablando, pero sí cuando hablamos siempre es, es profundo, siempre encontramos, o creamos el espacio para ir en profundidad, de verdad cómo te sientes, de verdad cómo estás, cuéntame qué es lo que pasó, a dónde fuiste, con quién, qué es lo que hiciste, ¿no? Siempre cómo te sientes, y riéndonos juntas, llorando juntas, ella me vio desnuda, me vio sudando, me vio liqueando, me vio sangrando, me vio gritando, me vio reyendo, en todo, en toda la, de todas las maneras, entonces cuando alguien está ahí, de todas las maneras, pues, una manera de que se vaya de tu vida, ¿cierto? Así que, esa es la historia del, del parto. Y yo me fui con mi, con mi perrita de turista, de vacacionar a mi propia ciudad, porque los de ellos en mi casa, primeramente eran, iban a ser por unos, como tres días, ¿no? Al principio eran como tres días, y entonces el tercer día, yo estaba muy a gusto, en el hotel que estaba con mi perra, que estábamos de turistas las dos, y ella me llamó y me dijo, sé que, ¿cómo fue que me dijiste? Sé que ya han pasado unos días, pero queríamos saber, ya estamos listos, ya vamos a ir, y le dije, mira, si ustedes se sienten a gusto, y quieren permanecer más tiempo, no hay problema, quédense más tiempo, y ahí se quedaron como, dos o tres días más, ¿no? Sí, unas semanas, eran siete días en total, y nos quedamos allí. Y entonces, entonces yo iba a visitarlos a ellos, durante su estadía en mi casa, todos los días, y entonces, y entonces cuando después ellos ya se fueron, yo llegué a mi casa, nunca se me olvida eso, y primeramente me habían dejado la casa impecable, que parecía, como que nada hubiese sucedido dentro de mí. Mi suegra y mi abuela nos ayudaron, la verdad. Y en todos los lugares menos esperados, en el frío, arriba, encima de la lavadora, en el baño, en el cuarto, al lado del televisor, había unos treats, como de chocolate, como unas noticas, en cada lugar. Y también me dejó una carta, que todavía la tengo, y la ya la miné, el otro día, para que no se me, no se me fuera a romper, de dos partes, soltando todo el agradecimiento, que tienen, que tenían ellos, y todo el amor que sentían, por toda la experiencia, que había sucedido. Y la verdad, tengo que decir que, yo sé que mucho significó para ellos, haber hecho, haber tenido el parto este natural en mi casa, pero, y yo se lo he dicho a ellos también, que para mí, la energía de mi hogar, estaba ya, pensaba yo, como intacta, y después de esto, como la energía, como que, totalmente cambió aún más, y ha representado, muchas cosas lindas en mi casa, desde que pasó eso, hasta visitar, a veces cuando ella viene a mi casa, nos ponemos las dos, como un poco, como afligidas, como nos da, como un sentimiento encontrado, porque sabemos lo que pasó ahí, y entonces, ni pensar, de tener que un día mudarme de ahí, también me costaría un poco, de trabajo, porque sería, dejar todo eso, esa memoria, esa cosa tan hermosa, que pasó ahí, que dejarla atrás allí, en ese sitio, y también otra cosa, que fue muy hermosa, fue, o otra cosa, que puedo contar algo cómico, que fue para mí cómico, fue, como yo nunca había, presenciado, un parto natural, en una casa, yo no sabía el proceso, cuál era, y ella tampoco me explicó, porque es, es lo que, pasa entre nosotras, hay muchas cosas, que se quedan sin decir, después ella se piensa, que yo vivo dentro de su mente, y no, entonces, ella no me había explicado nada, y yo no sabía, que después, porque ella vive en el mundo, ella es muy espiritual, y ella está muy conectada, con muchas, tradiciones, ancestrales, muchas cosas de antes, muchas cosas, que son, bien hermosas, y impactantes, de que ahora, las conozco a través de ella, y cuando, ven, viene la amiga de ella, y dice, tienes un Ziploc, y yo dije, sí, espérate un momentico, yo pensé que iba a poner a una Tobai o algo, y ella viene con la placenta de Silvia, con la placenta de Silvia en la mano, y yo dije, ok, ¿qué está pasando aquí? y dije, ok, me dijo, no te preocupes, que esto, vamos a ponerlo en el Ziploc, y lo vamos a poner en tu frío, ahora, tengo yo, en mi frío, el jugo, la leche, la fruta, y la placenta de Silvia, yo dije, yo ni voy a entrar ahí, porque yo no sé, entonces, tampoco sabía, que iban a hacer con eso, después, por supuesto, me fueron explicando, esa amiga de ella, tuvo, la creatividad tan hermosa, de que la placenta, ella tomó un pedazo de papel en blanco, ella puso la placenta, y hacer como un footprint, como un, imprimir la huella de esa placenta, en esa hoja, de cual ella ahora lo tiene, como un arte, como una obra de arte, y entonces, después de eso, hubo un proceso, con esa placenta, ¿you want to explain it? El proceso de encapsularla, encapsularla, creo que se diga así en español, pero se le hace una ceremonia, yo no sabía, a la placenta, se hace una ceremonia, es bien sagrado, y entonces, lo ponen en cápsula, para ella después, para ir tomándola después, y bueno, hay muchas maneras, de utilizar la placenta, no sabía, a dónde ibas a ir, qué es lo cómico, que ibas a contar, pensaba que era el pad, que encontraste en el freezer, eso es otra pad, oh my god, bueno, después del parto, claro, se necesita, como, cuidar mucho, ¿no?, de tu vagina, y eso, entonces, mi amiga Dula, me había preparado, unos pads, no sé cómo se dice en español, como una íntima, ¿verdad?, como una, un, los que se utilizan, cuando tienes tu periodo, tu luna, y, ella me lo había preparado, con un tecito, lo había, había puesto el pad, en un tecito, para, y después en el freezer, para que yo lo pudiera coger, y ponerlo, y tenerlo bien, pero el pad estaba sin usar, estaba solamente con el té, sin usar, pero yo me lo olvidé, en su casa, entonces, un día, ella, voy, abrir el freezer de mi casa, y cuando abro, me veo, esto ahí, entonces, yo no sabía que era, que estaba, que lo que tenía era té, entonces, como tantas cosas ya habían sucedido, yo no sabía ni qué pensar, solamente, yo dije, yo eché para atrás, cerré el freezer, y allá me dije, Silvia, creo que hay algo aquí, tuyo, y, I don't know, qué hago, qué es, y me di, ella en muerte de risa, me dice, no, my God, eso es lo que tiene té, no está usado, no te preocupes, eso fue, lo puedes votar, lo puedes votar, pero, sí, ha sido una, una experiencia, demasiado hermosa, y ahora, si alguien me pregunta, you know, en el futuro, qué le dirías a una persona, si está queriendo tener un embarazo natural, o controlado por un hospital, o lo que sea, yo diría que yo, 100%, los guiaría a tener un parto natural, claro, y siempre teniendo consciente que si hay una emergencia, que tienen que acudir a un médico profesional, porque tampoco pueden poner la vida de la mamá o el bebé en peligro, pero, es una experiencia no invasiva para nada, con una delicadez, la partera, cuando el bebé nace, no le cortan, el que uno tampoco sabía, no le cortan el, el cordón enseguida, dejan que eso solo se vaya desolviendo, y no hasta que ya deje prácticamente de latir, no, el cuetón, y después entonces, es que hacen la parte esa, porque es un proceso muy lindo, y de cual permite que la conexión entre ella y el bebé, y todo se mantenga aún viva, el tiempo que tiene que ser naturalmente, no entrar enseguida, y como he visto en muchos videos, como cuando los bebés nacen, que como que los, y no, entonces los succionan, entonces es una cosa tan, luce como tan traumatizante, que ahora al ver esta parte que es tan, tan delicada, y tan natural, tan suave, que no me podría imaginar, como es cuando, like being so aggressive, tan agresivo, esa parte de como, de una hospitalización, y sin medicamento, porque ella jamás, jamás tomó nada, en esas 14 horas, ella lo hizo a pulmón, literal. Fue difícil, porque cuando terminamos la entrevista con ella, en Instagram, yo quería por lo menos tomar, una hora de descanso, dormir, y traté, me puse ahí buscando dormir, pero sentía como las contracciones, solo que era la primera vez, que sentía contracciones, entonces no estaba segura, si eran contracciones o no, entonces las dos, bueno, los tres, todos ahí, porque también Nicole, la otra amiga que estaba allí, había estado conmigo, durante la tarde aquel día, entonces todos, prácticamente allí, se quedaron despiertos, todo el día, y después, cuando yo empecé a sentir las contracciones, se quedaron despiertos, toda la noche, porque yo empecé como a las 10 y media, sentí las contracciones, 10, 10 y media, fuerte a medianoche, y es cuando fuimos a su casa, y después, yo paría a la 1 y 14, o 1 y 17, era el horario en que parí, entonces, toda la noche, toda la noche, despiertos, y ella, otra cosa muy divertida, es que ella se hace la ducha, se ducha como, 19, 25 veces al día, y aquel día, no, no se duchó, no, y yo, estaba desesperada, porque ya había pasado, como más de 24 horas, ya que yo estaba, desde la mañana anterior, y entonces, y yo me quería bañar, pero la bañera estaba llena de agua, preparando para cuando yo estuviera lista, entonces, yo estaba desesperada, pero bueno, nada, son pequeños sacrificios que uno hace, ya después, cuando llegué al hotel, ya, entonces, ya, fui de cabeza para la ducha, pero, en esta historia que estamos contando, también, yo tengo preguntas para ti, si te puedo hacer alguna pregunta, esto, otra cosa, este live no fue preparado, no hablamos de esto, en qué vamos a decir antes de hablar, porque las dos sabemos que vamos a hablar del corazón, porque fue una experiencia que fue de corazón, por parte de las dos, y aquí no hubo un guión, ni una preparación, ni un ensayo, esto es súper orgánico, súper natural, y como sale, es como es, pero, para las personas, por ejemplo, que a lo mejor están pensando, o están embarazadas, o planifican en el futuro, en el proceso que tú atravesaste, en todo ese tiempo, en algún momento, ¿sientes algún, sientes miedo, o alguna duda, durante las 14 horas que estuviste, estuviste dándolo, en labor? Simplemente quería que se acabara ya, tenía como, sentía que estaba muriéndome, durante el parto mismo, pero, miedo, miedo no, en realidad, en el momento en que empecé a empujar, sentí como que se, se fue todo el miedo, como que, no hay espacio, para el medio, solo hay espacio para, enfocarme, en respirar, que era lo único que podía hacer, en aquel momento, y tengo, si se quedan hasta el final, al final tengo, dos minutos y diez segundos, del video, hay un trocito de video, de mi parto, es el momento en que doy a la luz, en donde me acuerdo que, ella dijo algo en inglés, las personas que entenderan inglés, no van a entender, ella dijo, wow, no puedo creerme, que estás haciendo todo esto, todos estaban en silencio, ella es la única que habla, ¿cierto? durante el parto, ella, tengo que decir algo, lo estás haciendo muy bien, hasta se aclaró la garganta, lo estás haciendo muy bien, contando que no, no estás tomando ningún medicamento, me dice, yo la miro, y regreso en mi mundo, porque estoy como entre mundos, sin responder, y, pero me dio como, y me acuerdo que sentí el pelito, el pelo de Hermes, porque me puse la mano aquí, y ya su cabeza estaba, como un cuarto de su cabeza estaba afuera, entonces sentí su pelo, dije, ay, ese es su pelo, y todas se empezaron a hablar juntas, y decían, ay, espera que lo veas todo, no, sí, está aquí, ya un empujón, ya lo vas a sacar, y eso no existe para mí en el hospital, entonces, yo siento que tendría más miedo, de estar en un lugar, con alguien que no conozco para nada, que no conoce, qué es lo que me gusta a mí, que no le importa para nada, ayudarme de verdad, que le importa seguir un guión, seguir lo que tienen que hacer, y que igual, violan tu libertad, violan lo que tú quieres hacer, porque no le importa, porque tienen sus cosas que hacer, y igual te van a dar cosas que igual no te sirven, ¿no? Te van a dar un epidural porque no te sirve, eso no significa que hay casos en donde no sirve, yo digo que en realidad no siempre sirve, en mi caso no servía, lo que sí servía es, lo que sí siempre sirve es empoderarte, en un momento tan delicado, lo que tú necesitas es que alguien te empodere, que te recuerde quién eres, entonces, yo cada vez que tengo como esas dudas en mi vida, puedo hacer eso, puedo hacer lo otro, voy un poco con un bajón, o tristeza, o depresión, o lo que sea, regreso a mirar el video de mi parto, y digo, yo puedo con todo, con cualquier cosa, y bueno, ¿qué es lo que quería decir? Ah, sí, que al final en el video van a ver que llega un momento en donde yo, después de haber tocado el pelo, la cabecita de mi niño, miro hacia arriba porque estaba pidiendo ayuda, estaba pidiendo ayuda a Dios, no sabía cómo, no sabía qué decir, cómo pedir, pero por favor, ayúdeme a sacar a ese niño, y miro hacia arriba, después cerro mis ojos, y miro todas mis afirmaciones, porque en la pared de su bañera, había puesto todas mis afirmaciones, en inglés, en español, en italiano, mi madre me había dado códigos sagrados, para tener un parto natural, hermoso, y yo las miré a todas, no tenía las gafas, pero yo me las había aprendido a memoria, y dije, ok, 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 lo dije como cinco o seis veces, y ahí fue donde llegó la contracción, la más larga, que sacó el niño, de una sola, en una sola vez, y ahí se escucha después, todo el gozo de todas, y ella gozando, y después metiéndome, la cara de mi madre, en la pantalla aquí, y yo, mami, mami, así, como ya exhausta, completamente exhausta, y otra cosa, es que, después me sacaron, se salió la placenta, ¿era tú la que, tú es la que sacaste la placenta, de la bañera? No, quedaron, trocitos de, sí, ya habían sacado la placenta, pero por supuesto, quedan residuos, como pedazos, que entonces, estaba ya, estábamos vaciando la bañera, y no bajaba el agua, porque estaba tupida, porque había muchos, particles, ¿cómo se dice? Como muchos, partículos de, de la placenta, y todo lo que salió, y entonces, ahí nadie, nadie se atrevió a entrar, a, a sacar eso, y yo dije, you know, like, like, hemos atravesado todo esto, y yo voy a llegar ahora a este momento, y no voy a, ya, estamos ya, like a full, ya estamos metidos en esto, y fui para allá, y con la mano, y saqué todo aquello, y lo boté todo en una bolsa, limpié todo aquel baño, y quedó como que si nadie hubiese pasado, entonces, ella estaba, en el cuarto, con el bebé, y todo, preocupada, de que, que estaba sucediendo en el baño, porque dice que ella, como que le daba pena, porque era, quien iba a limpiar eso, le dije, eso está limpio, ya, ya está limpio, ya, se acabó, no pasó nada, pero, ¿cómo es posible? no pasó nada, aquí no pasó nada, porque lo último que yo quería, era darle a ella, otra preocupación, o una, algo que pensar más, de lo que estaba ella, atravesando, que estaba con el niño, y no, es la que la felicidad, esa no se la quería quitar de ella, y, y también, a través de esto, aprendí muchísimo, el poder, el poder, de la comunidad, de la amistad, de la espiritualidad, que hay, en el, en un tribu de mujeres, cuando se unen, especialmente en algo así, las amistades de ella, llegaron, y prepararon, enseguida, le prepararon un caldo de sopa, para que ella pudiera alimentarse, todas estaban, le daban masajes en los pies, le pasaban la mano por la cabeza, la, era como que no era solamente, ok, llegó el bebé, y el bebé es lo más importante, pero muchas veces, cuando hay partos, siempre, el enfoque es en el bebé, y esta tribu de mujeres, fue algo impresionante, poder presenciar, de la manera que ellas, literal, se ocuparon de ella, ¿no? era todo el enfoque, si te pones a pensar, le cocinaran, le cantaban, le tocaban guitarra, formaron unos cantos, para ella, era, fue algo, pero tan, tan especial, y yo decía, wow, esto es algo, tan, tan lindo, que esto tengan, como una hermandad, como una, y, y nadie, no, nadie ni, todo fue, todo fluyó tan, pero tan lindo, que, no sé, fue algo muy, muy especial, la verdad, y tengo que decir, que eso, esa experiencia, cambió mi vida, en muchos aspectos, en el sentido, de que, me abrió a mí, aún más el corazón, a poder aprender, aún más, de la profundidad, de lo que existe, de un ser humano, y el poder que tiene, un ser humano, de la fuerza, del amor, la fuerza, de la, complicidad, de la espiritualidad, de, de, de todo que existe, entonces, y de poder tener, permanecer con una amistad, después de todo esto, después de todo eso, permanecer tan juntas, y poder ahora compartir, la felicidad del niño, que, si ustedes ven, yo, está siempre puesto, por mi Instagram, eh, ha sido la luz, de la vida, exacto, gracias a ella, y a su esposo, y que fueron los creadores, de esta criatura, tan increíble, y es un niño, que yo le digo, el golden child, porque era venido, con un don muy grande, eh, y yo sé, que no soy la única, que lo siente, de esta manera, de que él, ha venido a ser, el mejor maestro, para todas las personas, que, están en su vida, ese niño, ha venido a ser, como una luz, de, de guía, un faro, un faro, eh, es algo impresionante, eh, lo, lo que ha impactado, Hermes, en la vida, de tantas personas, especialmente en la mía, so, ya, porque entonces, ahora voy a empezar, de nuevo, es una, dicen que, los niños nuevos, que nacen ahora, no pueden nacer, con traumas, con el, con partos, traumáticos, ya es necesario, porque tienen que cambiar el mundo, desde, de una manera, que ya, como que no, no pueden, mirar a su pasado, y decir, ay, tengo que sanar, a mi parto, como que ya quieren, empezar a, a empoderar, a la, a las, a los familiares, a partir de su propia madre, a través del parto, y a auto empoderarse, y bueno, tener una vida, completamente, eh, evocada, por la, por el, empoderamiento, reclamar, todos los poderes, como ya, dejar de dar el poder, al médico, a la, a las personas, afuera de ti, que no significa, que no sepan más, pero tú también, sabes más, porque tú eres, la dueña de tu cuerpo, tú tienes, tú estás en contacto, con tu cuerpo, entonces, esto para mí, es lo que, lo que ha significado, el embarazo, me acuerdo, que no quería, niños, para nada, y cuando me quedé embarazada, el único mensaje, que me llegaba, yo decía, mi conexión, ya no funciona bien, porque el único mensaje, que me llegaba, era, ahora, vas a saber, lo que significa, rendirse de verdad, y tener la verdadera fe, pero yo no quiero eso, a mí, a mí me va bien, tener como una media fe, como hablar, pero no caminar, lo que, lo que hablo, no, como, not walk the talk, como se dice en inglés, no, como a mí me iba bien, no tenerme que rendir, no tenerme que surrender, pero, cuando me quedé embarazada, era como, el momento, Nick, tú me dices, cuando vas a poder, poner el, el pequeño trocito, si quieres ir preparándolo, para que después tengamos, un tiempito, para comentarlo, para ver el video, tuvieran que entrar al link, o entonces, 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 conmigo, si es, si es, no, no, si es, si es, no, Jace, chau. Oh, sweet, baby. That's your boy. Wait till you see the rest of him. He's here. Okay. Okay, 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 yeah, come on, baby, baby. Keep going, keep going, keep him coming, keep him coming, just like that. So much. Keep going, keep going, keep going. Oh, my God. Piano, piano, piano. ¡Oh Dios mío! Chau! Oh my gosh! 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 Oh my God! Oh my gosh! webinar para hacerlo! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh! Oh my gosh! Hello! creates a harmful like audio. libertad entrevista! Hay algo más que yo quería Oh, otra cosa Que admiro mucho de ella Y de su esposo Es que están criando Al niño Súper libre Independiente Ella lo mete en la cocina con ella A cocinar A cortar verduras Que a veces ella me manda Videos con él Con un cuchillo real No un cuchillo de mesa Como de mantequilla Un cuchillo, cuchillo Y me dice No te preocupes Que no pasó nada Antes de mandarme el video Entonces me manda el video Y yo estoy con el corazón aquí Porque literal Él corta verduras Tiene dos añitos Dos añitos Hace panquecas Las vidas Todo Hay veces que Por ejemplo Ella lo lleva al parque Casi todos los días Todos los días Ellos están muy conectados Con el niño Y el niño No recibe mucho tiempo Como screen time Es muy limitado Ellos se empeñan mucho En darle al niño Una vida Muy conectada Con la naturaleza Con independencia Y un día me llama Cuando estaba en Italia Y estábamos Creo que en un FaceTime O ella manda un video Y el niño estaba jugando En la tierra Así Y de pronto Es el niño Y se mete Un vocal Como si fuera chocolate De tierra Le dije Silvia What? Y me dice No te preocupes Que aquí no creo Que vienen perros Por este parque Le dije Bueno ya es muy tarde Si venían perros No ya es muy tarde Porque ya se comió Todo lo que había ahí Pero anyway Entonces Y muchos charcos Ajá Y que se moje Y si llueve Lo deja que salga Y con la manguera So es una crianza Muy libre Que en realidad Yo veo eso Y pienso Quisiera yo Poder haber Tú sabes Estar tan orientada De esta manera Cuando yo tuve a mi hija De haberle dado Esa libertad Pero ya pasaron 85 años No tienes que Martiriarte tanto Ya eran otros tiempos Eran otros tiempos Y tiempos En que estábamos Más condicionados A que las cosas Tienen que ser De cierta manera Y no nos atrevíamos En aquel entonces De tener la valentía De ir en contra De lo que la sociedad O nuestros padres O nuestra cultura Nos diga Tiene que ser De esta manera Hay que romper Los programas Y eso es lo que Me sorprende de ella Que ha vivido De cierta manera Siguiendo los programas O lo que fuera Pero eso no significa Que sigue con ellos Como ya ha roto Con ellos Y sigue queriendo Romperlos Y apoyando Esta manera De crecer Al niño Por ejemplo Que otras personas Podrían decir Es hippie Que es una categoría Es una etiqueta Pero en realidad No es hippie Es en conexión Con la naturaleza Porque cuando yo Antes de tener el niño No sé si te lo había dicho Pero yo no quería Tener niños En específico Por el dolor del parto Que me daba mucho miedo Y mi madre decía Me sorprende Que a ti te daba miedo El dolor del parto Y no quisiste tomar Ni una epidural Ni nada No tiene sentido Para mí Silvia Y también tenía miedo Porque no quería Que mi hijo Pasara la noche Oscura del alma Que yo había pasado Por depresión Suicidio Desconexión Entonces dije Tengo que hacer Todo lo posible Para que se quede Conectado Para que sepa Quién es Para que se recuerde Quién es Y jamás pierde Esa conexión Y eso significa A veces Lamentablemente Ir contra De la familia Y al mismo tiempo Eso también Te ayuda a encontrar En inglés se dice Stand for something Or stand for nothing O sea Tú te paras Y luchas Y luchas Por algo En lo que crees ¿Cierto? Porque si no No estás luchando Ni por una Ni por la otra cosa Estás como Eres neutral No eres ni sal Ni azúcar Ni pimienta Ni nada Eres nada Entonces La suerte Que yo tengo Es que Nick Me apoyó Desde el principio Tú lo que quieres hacer Yo te apoyo Que eso también Es muy bueno Porque a veces Hay compañeros Que no, no, no Por miedo O porque la familia Les dice Que hay que hacer Las cosas De cierta manera También te dicen No, tú lo tienes Que hacer Como yo te digo En lugar Al contrario Él me empoderó Desde el principio También diciéndome Tú tienes Esa criatura En tu vientre Tú sabrás Y yo confío Y te apoyo Sea lo que tú quieras Sea lo que sea Lo que tú quieras hacer Entonces sí Con él Con Hermes Yo pensaba Mi vida se terminó Ya no puedo ser La que era antes ¿No? Ya tengo que dejar El trabajo Ya tengo que dejar Eso, lo otro Y me acuerdo Que cuando él tenía Dos meses Teníamos que comprarle Pañales Porque al principio Es muy bonito ¿No? Todos los días Llegaba alguien Con un poco de comida Todo regalando pañales Tarjetas de De la supermercado Y tal Pero después Ya como Ok Ya es tu hijo Tú te lo crías ¿Cierto? Y me acuerdo Que miré La cuenta Y tenía 17 centavos Y tenía que comprar pañales Me puse a llorar Muy sentimental ¿Y ahora qué hago? Porque estábamos Porque estábamos Luchando con el trabajo ¿No? Yo había dejado De hacer las sesiones Y tal Y me acuerdo Que miraba al niño Y él me estaba Ririéndose ¿No? Y yo le dije Yo lo voy a hacer Por ti Voy a regresar A hacer lo que sé hacer A tener más ciencia En mi proceso Y es la razón Por la que Tengo todo lo que tengo Ahora En el sentido De la comunidad Que tengo Y eso también me dio La posibilidad De comprarle los pañales De proveer para él ¿Cierto? De empoderarme nuevamente Entonces Él llegó No para quitar Yo siento Así son los niños No para quitarnos La vida Que pensamos Que queremos tener Sino para de verdad Darnos una luz Y un propósito Aún más grande Aún mayor Recordarnos No sé lo que está pasando El viento Está retombando la puerta Cuenta Bueno Y ahora Porque ya nos queda poco tiempo So Otra parte Ahora de Post Parto Lo más cómico Cuando ella viene a mi casa Mi casa No está Contra Like child proof Como contra peligro ¿No? Porque yo no tengo bebés En mi casa Entonces Ella llega a mi casa Y lo más cómico de la vida Porque gracias a Dios Tenemos esa confianza Y No Entre nosotros No hay No hay nada Que no pueda existir No hay pena No hay tapujos No hay nada So it's like Ella está en mi casa Y ella está en su casa Y ella llega a mi casa Y ella Literalmente llega Suelta el niño Y ella va Me mueve Las plantas Para el balcón Me saca el control Me lo pone arriba del frío Me para el mar Y todas las cosas Que yo tengo Que puedan ser Ella como que Me reubica Todo el apartamento Entonces Tampoco tanto Sí bueno Porque no hay mucho suerte Gracias a Dios Ella es muy minimalista Pero sí Ella tiene un altarcito Ahí Con la foto de su mamá Y con sus cositas Y el niño Se siente muy atraído allí Súper Pero entonces ya A ese punto Yo lo que hago Es que yo lo dejo ya You know Whatever Dejarlo que sea feliz ¿No? Entonces Le Can I say The other part Di lo que sea En caso lo cortamos Esto es comiquísimo Porque ella Cuando el niño Va a hacer algo El niño va a tirar algo Y ella le dice Gentle Gentle Porque ella hace Gentle parenting ¿Verdad? Porque ella Dice Gentle Entonces un día Estuvo en mi casa Y era Gentle Desde que llegó Gentle Y el niño era Y él decía Gentle Gentle Entonces ya al final Del día Yo me sentí Yo estaba muerta De risa Sentada en el sofá Observándolos a ellos Porque él Y ella Los dos Parecen dos niños Y entonces Ella dice Gentle Le dije Silvia Mira El niño No aprende a hablar Todavía Pero la primera palabra Que va a aprender Es Gentle Le has dicho Gentle Mil veces Y el niño Como si con él No fuera Él feliz de la vida Y nada Ella es feliz también En fin Es una felicidad total Y es un Ya porque nos queda Un poquito tiempo Gracias por este espacio Gracias el nuevo Nick Por haber permitido Que estemos aquí Por también ser parte De la creación De ese bebé Tan hermoso Del apoyo Y de todo Lo que Lo que has brindado No solamente Para mí personalmente Con Rai Que has sido Un mentor Like super Y un amigo Más que De lo que esperábamos Y lo sigues haciendo Y por ayudarnos A hacer esto Que fue Llevamos casi dos años Queriendo hacer esto Y nunca lo habíamos hecho Y lo hemos logrado hoy Y a ti Silvia Por esa amistad Tan incondicional Que tú me brindas Y el amor Y el apoyo Y en todo momento Literal Una felicidad Porque llevas Tu niño interior Totalmente por fuera Y eso es algo Que yo valoro muchísimo Porque lo veo Que vives muy libre Y tú sabes Porque siempre nos decimos Cuanto nos amamos Y la admiración Que tenemos Por ambas Pero quiero reiterarte Hoy que Gracias por darme Esta chance De estar aquí No quiero recordar Pero te quiero Con toda la vida Y gracias por haberme Por escogerme De nuevo Y siempre De eso se trata Este era el propósito De esta charla Como dar esa esperanza De que las amistades Entre mujeres Todavía son posibles Si una se permite Ser vulnerable Y mantener ese espacio Para sí misma Y también para la otra Y también si no toma Personal Las cosas que la otra Le dice Si no ofensas Como que Ok Lo tomo Y que también Es posible Empoderarse A una misma Empoderar a la otra Y crear un nuevo mundo Completamente Donde hay El verdadero paraíso Sin tener que esperar De morir Para ir Así que también Gracias a mi esposo A todo el equipo de MCAR A toda la comunidad Que se conectó A todos los que escucharon Hasta este momento De verdad Ha sido Un placer Queríamos ver Si podíamos Traer al niño Al final Para que se uniera Con esto Pero está dormido Todavía No podemos hacer eso Pero nada Ya lo conocen Ya lo conocerán Vamos a hacer Vamos a hacer Un live con el niño A ver si funciona Bueno, gracias Te quiero yo también Rosy Te lo aviso I love you too Bye